El 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 O El No, no, estoy grabando para ponerme en YouTube. Para que me den plata en YouTube. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver eso que le pongan música ahora. En Cuba siempre vamos a la playa a los 4 para la playa, en la hora linda. Y los rayos son menos duros. Por aquel, por aquel, nosotros estamos por aquel. No, por la otra, estamos por la otra. Me pido. Siempre vas volando. No, no, no. Gracias.